La gente está contenta Realmente la gente está contenta, estamos viendo sus casas y realmente es muy emocionante. Podemos verla finalizada, están en perfectas condiciones, es un hermoso hogar que van a estar compartiendo con su familia. Así es, recién estuve charlando con Marina Clemenceu, que es la Secretaria de Infraestructura de la Nación. En muy poco tiempo seguiremos entregando en Yacuy, ayer estuvieron ellos, yo no pude asistir, pero en unos 30 días más estamos entregando 40 viviendas más en Yacuy.